En las elecciones generales, el simulacro de votación de datum internacional muestra a Johnny Lescano en un sólido primer lugar de las preferencias electorales. Según el estudio realizado antes de los debates, el candidato de Acción Popular tiene 19.1% de los votos válidos, marcando una clara distancia de su más cercana competidora, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien obtuvo 12.6%. En tercera posición, se ubica George Forsyth de Victoria Nacional con 11.8%, seguido de Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 11.4% de los votos válidos. En tanto, Hernando de Soto de Avanza País se ubica en la quinta posición con 10.3%, seguido de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, que obtuvo 9% en este simulacro. Vemos que se mantiene la tendencia de un Johnny Lescano en primer lugar distanciado del segundo lugar, o sea, tendría, salvo que algo excepcional pase, tendría ya asegurada su pase a la segunda vuelta, y tenemos un segundo lugar que aún sigue en disputa, que no está definido, hay un empate estadístico entre cinco candidatos. Y es que entre el segundo y sexto lugar de estos resultados, no hay nada definido. Las diferencias son tan pequeñas que un voto hace la diferencia, por muy poquito se podría definir que él pase a la segunda vuelta. El simulacro de votación también mostró que hay un alto porcentaje de electores que prefiere votar en blanco. Tenemos un porcentaje importantísimo de 32.9% de gente que vota en blanco y 4% de gente que vota viciado. En otras palabras, estamos hablando de casi 37% de electores que o no están seguros de su voto y por eso por ahora están votando blanco y viciado, o que de alguna manera sienten rechazo hacia los candidatos que hay en la actualidad. Para Urpi y Torrado, gerenta de Datum Internacional, los resultados del simulacro que se realizó con una cartilla física, emulando una elección real, ha mostrado que no todos los electores conocen exactamente cómo emitir un voto válido. Hay un porcentaje de gente que yo creo que quería votar por uno de los candidatos, pero ha terminado o dejando en blanco o viciado por falta de manejo de la cédula. La cédula es compleja. Gente que, por ejemplo, como sabe que puede votar hasta para dos congresistas, entonces vota por dos partidos para el Congreso porque quiere utilizar el voto preferencial, el número 5 de una lista y el número 10 de otra lista. Y eso no se puede. Además del simulacro, Datum realizó una encuesta de intención de voto en una eventual segunda vuelta. Hoy, como no está claro quién pasaría la segunda vuelta, vemos un voto más favorable hacia el escano en segunda vuelta, gana en todos los escenarios, pero porque la segunda vuelta, en el caso de los otros candidatos, como no está definida, tampoco no está definido el voto. En el mismo simulacro de votación, la encuesta también midió cómo estaría compuesto el próximo Congreso de la República. Y este simulacro de votación también nos trajo estos resultados que vamos a ver, a revisar a continuación. Vamos a ver el simulacro de votación de elecciones congresales, la composición del Congreso, cómo estará solo en Lima, ojo, solo en Lima, y esto es referencial porque va a depender de que si los partidos logran pasar a nivel nacional la valla electoral. Acción Popular, 13,3%, curules alcanzaría 5 curules. Vamos con los otros partidos, Renovación Popular alcanzaría 12,8%, 5 curules también, esto es Lima, ojo. Vamos con Podemos Perú, 10%, alcanzaría 3 curules por Lima. Somos Perú, 9,4%, 3 curules por Lima. Y así vamos a seguir revisando los otros partidos, Juntos por el Perú, 8,9%, 3 curules también. Fuerza Popular, 8,3%, alcanzaría 3 curules. Avanza País, 8,3%, 3 curules también. Victoria Nacional, 8,3%, según este simulacro de votación de Dátum, 3 curules. Partido Morado, 8,3%, 3 curules. Alianza País de Progreso, 6,1%, 2 curules en Lima. Acuérdense, estamos hablando de Lima solamente. PPC, 2,8% de votos válidos, alcanzaría una curul. Y otras agrupaciones, 3,5%. Y esto va a depender, por supuesto, de lo que les venía comentando, ¿no? Depende de si esos partidos pasan la valla electoral a nivel nacional. Bien, tenemos el simulacro de votación de elecciones, cogresales, votos válidos. ¿Cómo quedaría? Acción Popular, 18,6%. Fuerza Popular, 12,1%. Esto ya, por supuesto, a nivel nacional. Juntos por el Perú, 10,3%. Renovación Popular, 7,8%. Victoria Nacional, 7,1%. Podemos Perú, 6,9%. Somos Perú, 6,5%. Partido Morado, 6,2%. En votos válidos, Avanza País, 5,9%. Alianza para el Progreso, 5,8%. Perú Libre, 4,2%. Y Unión por el Perú, 2%. Vamos ahora a revisar esta ficha técnica. Faltó, por supuesto, el FREPAP. Atención, 1,6%. El PPC, 1,5%. Y otras agrupaciones, 3,5%. Vamos a revisar ahora la ficha técnica, que siempre es importante, por supuesto. El tamaño de la muestra fueron 1,206 personas, realizado entre el 27 y el 29 de marzo. Es muy, muy importante decirlo porque esto no recogió lo que fue el debate presidencial de los últimos tres días, financiada por Perú 21. Y atención con el margen de error, que también es bien importante porque hay candidatos que están muy pegaditos, tiene 2,8 más o menos. Y atención con el margen de error, que también es muy importante porque hay candidatos que están muy pegaditos, tiene 2,8 más o menos.